Llegará para ti Un nuevo día para ti Que ya has perdido la esperanza De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Entonces tú cantarás Como Dios te dirá Ciervo aprobado De llorar, tus ojos ya están cansados Pero Dios, yo sé que no te ha olvidado Paciente espera en Jehová Paciente espera en Jehová Pues los que esperan en él Nunca serán avergonzados Paciente espera en Jehová La prueba ya pasará Paciente espera en Jehová Entonces tú cantarás Dios te dirá Ciervo aprobado Ciervo aprobado Música Música Vaba en el mundo, andaba en tinieblas De esas tinieblas que el mundo me dio Estaba perdido, andaba sin Dios Pero vino Cristo y me perdonó Música Pero en su palabra nos dice Jesús Yo soy el camino, la vida y la luz Música Por eso le canto, por eso me sirvo Por eso adoro a mi salvador Porque me encontraba yo solo y perdido Me dio de su gracia y me dio de su amor Es triste la vida, vivir sin Jesús Sabiendo que todo se va a terminar Música Pero en su palabra nos dice Jesús Yo soy el camino, la vida y la luz Música Por eso le canto, por eso le sirvo Por eso adoro a mi salvador Música Porque me encontraba yo solo y perdido Me dio de su gracia y me dio de su amor Música En el nombre de Cristo Jesús Música Yo le canto con gozo al Señor Música Porque su hijo me vino a sacar Música 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 Por el perdón de mis pecados Por haberme dado la luz Y mi vida transformado Y mi vida transformado Música Mucho tiempo pagué por el mundo Música Por el rumbo de la perdición Música Ya mi alma estaba perdida Música Pero Cristo su mano me dio Música 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 Gracias, gracias te doy Señor Música 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 Más ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveré Oh Señor, yo te imploro mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también bajará A juzgar a los vivos y a los muertos A juzgar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final Oh Señor, yo te imploro mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos Señor son muy santos Tus caminos Señor son muy santos Y los quiero también conocer Qué bonito es Conocer a Cristo Qué bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicar ya Qué alegría siento yo en el alma Nadie en este mundo Logrará amistarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos en Cristo Son pobres Y los pobres con Dios Somos ricos Más los ricos en el alma 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 Que está cerca Más yo no sé cuándo Más los ricos en el alma Más los ricos en el alma Más los ricos en el alma aceptar, el final de este mundo, ya se está llegando, no soy pobre porque yo soy rico, no soy pobre porque tengo a Cristo, mas los ricos sin Cristo son pobres, y los pobres con Dios somos ricos. Música No hay día como aquel día, en que transformado fui. Música Ese día nací de nuevo, desde entonces soy feliz. Música Aquel día que él regrese, su rostro yo voy a ver. Música Y recordaré aquel día, en que salvo fui por él. Música Oh que día tan glorioso, cuando Cristo me salvó, desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor. Música Aquel día que él regrese, su rostro yo voy a ver. Música Y recordaré aquel día, en que salvo fui por él. Música Oh que día tan glorioso, cuando Cristo me salvó, desde entonces soy dichoso, sirviéndole a mi Señor. Música Música Te busqué bajo el mar, te busqué en cada ciudad te visité, te busqué en gran altar, te busqué en cada lugar no te encontré. Música Música Pero la iluminación, me llevó a la conclusión, me dijo donde estabas tú al fin. Música 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 Te busqué bajo el mar, te busqué en cada ciudad te visité, te busqué en gran altar, te busqué en cada lugar no te encontré. Música 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 Música